La actriz de 54 años de edad demostró que ejercita su cuerpo. Foto tomada de la web, la cantante y actriz Laura Flores sorprendió a sus seguidores de redes sociales luego de que compartiera una foto en blanco y negro, sin sostén. La actriz de 54 años de edad porta una camiseta a cuadros y un pantalón con un botos abierto. Salen a la luz los encuentros sexuales que tuvo Carrie Fisher con David Bowie y Freddie Mercury después de publicar la sensual foto Laura Flores consiguió más de 2010 me gusta en su foto en tan solo unas horas. Ademas sus fans la felicidad en y halagaren per no traer una gota de maquillaje en su rostro. Optima. 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 Gracias.